¿Dónde coño estabas? ¿Por qué has tardado tanto? Porque ese cabrón me estaba siguiendo. ¿Quién? Me guardo espaldas de mi tío Enrique. Cuando estaba hablando contigo por teléfono me voy detrás. Entonces por lo de la escala. Si no me llego a dar cuenta de que venía ahora mismo, estaría entrando por esa puerta y lo mandaría a tomar a mierda. Pero seguro que no te has seguido hasta aquí. No. Creo que le he despistado, joder. Tranquila, no pasa nada. ¿Qué coño haces? No pasa nada. María, para, joder. ¿Pasa, joder? Yo te busco lo que te... No pasa, coño. No quiero hacer esto. O sea, sí quiero, pero... No, sí. ¡Joder, mierda! No pasa nada. No. No pasa nada. No pasa nada. Su sobrina se me ha escapado, señor.